En los próximos minutos, segundos, nada más ingresarán al Pleno de la Asamblea Nacional tanto la esposa y el hijo del papá Roncón, del reconocido, talentoso, exponente de la música esmeraldeña de la marimba que ha sido característica de esta parte de nuestro país. Están ingresando ya acá al Pleno del Parlamento Ecuatoriano tanto la esposa y el hijo de papá Roncón quienes recibirán el acuerdo legislativo y la condecoración general Rumiñahui como uno de los máximos reconocimientos que entrega la Asamblea Nacional por la trayectoria de ilustres ciudadanos ecuatorianos y en este caso es un reconocimiento que se entrega a sus familiares considerando que el 30 de septiembre de este año papá Roncón dejó de existir, falleció a sus 92 años de edad y es por eso que se ha propuesto a través de esta moción por parte de la asambleísta Reina Campaín que el 30 de septiembre de cada año se realice este reconocimiento en memoria de papá Roncón lo es el reconocimiento, es un proyecto de resolución para la declaratoria del Día Nacional de la Marimba y la promoción cultural afrodescendiente en el Ecuador y vamos a darles a conocer un poco más del contenido de lo que ha sido planteado por parte de la asambleísta pero en este momento se entregan los reconocimientos la declaratoria del acuerdo correspondiente el presidente considerando que el 30 de septiembre de 2022 falleció el destacado músico esmeraldeño señor Guillermo Ayubierazo acuerda rendir homenaje póstumo a don Guillermo Ayubierazo el recordado papá Roncón quien transmitió un enriquecedor legado como cultor de la marimba y los saberes afroecuatorianos imbuido de singular talento y vasto sentido de identidad y pertenencia otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador General Rumiñahui que será entregada a sus familiares junto con el presente acuerdo legislativo en reconocimiento al elevado referente del quehacer cultural del país dado y suscrito en la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha a los 11 días del mes de octubre de 2022 Estos reconocimientos y este acuerdo legislativo es entregado por parte del presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela a la esposa y al hijo de papá Roncón y está acompañado también por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y la asambleísta Reina Campaín que ha sido la proponente de la entrega de estos reconocimientos y también esta moción que en próximos instantes el Pleno de la Asamblea Nacional analizará y procederá con la votación a determinar si el 30 de septiembre de cada año se desarrolla esto es lo que ha sido planteado por la asambleísta para que ese día, el 30 de septiembre sea declarado el Día Nacional de la Marimba y la promoción cultural y afrodescendiente en el Ecuador esto en conmemoración decíamos de la memoria de papá Roncón hay que recordar un poquito quién fue papá Roncón Guillermo Ayoví él nació en Borbón Esmeraldas, Ecuador el 10 de noviembre de 1930 aprendió a tocar la marimba a una edad temprana con los chachis y también comenzó a darse a conocer en la década de 1970 primero en su pueblo y luego a nivel nacional e internacional con giras en Estados Unidos, también estuvo en Venezuela, en Colombia e incluso llegó a Japón pero en el año 2001 recibió el premio Eugenio Espejo por su contribución a la cultura ecuatoriana a través de la práctica y la enseñanza de la marimba y los bailes tradicionales también fue dirigido y dirigió varias películas incluyendo documentales él fue el fundador de la Escuela de la Cultura Tradicional La Catanga a través de la cual se enseñaba decenas de niños y niñas jóvenes para que toquen la marimba y bailen en la provincia de Esmeraldas en pocos instantes podemos adelantar que también se desarrollará acá un baile tradicional de Esmeraldas en el que podíamos escuchar en los ensayos que era dedicado por supuesto a Guillermo Ayoví, papá Roncón en este momento y a las autoridades agradecen la presencia tanto de la esposa como del hijo de papá Roncón quienes han recibido este reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional dentro de la moción que ha sido presentada por la asambleísta Rina Campaín ¿Qué es lo que dijo la legisladora? Ya lo vamos a dar a conocer A continuación contaremos con las palabras de agradecimiento por parte del señor Guillermo Ayoví Ya hemos escuchado, se trata del hijo de papá Roncón quien va a dar unas palabras de agradecimiento en el pleno de la Asamblea Nacional después de recibir este reconocimiento a nombre de su padre Graciasisesse, presidente de la asamblea